Un total de 40 usuarios de la empresa Veolia Aguas de Montería se beneficiaron de un año de facturas gratis, ello debido a su excelente comportamiento de pago. El sorteo, que esta vez incluyó a 10 clientes del área rural de la capital cordobesa, se llevó a cabo en las instalaciones de esa empresa de servicios públicos. Esta estrategia, denominada Gana Facturas Gratis Hasta Por Un Año, promueve el buen pago, hace parte del programa de responsabilidad social corporativa e incluye a todos los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado sanitario de todos los estratos. En esta segunda versión del concurso, se premiaron 20 usuarios de los estratos 1 y 2, 10 de los estratos 3 y 6 y 10 más de la zona rural, quienes se encontraban al día en el pago de sus facturas del año 2022. Sobre esta iniciativa que fomenta la cultura de pago, el gerente de Veolia, Uriel García Pereira, dijo que ello acerca a la empresa a la comunidad. Estamos muy contentos porque mediante esta estrategia de factura gratis nos acercamos a la comunidad. Hacemos un reconocimiento muy especial a aquellos usuarios que durante el año pasado mantuvieron una constancia en sus pagos, aprovecharon también las bondades, las ventajas, de planes de financiación que la empresa les permitió. Así que estamos muy felices porque pudimos alegrar el corazón de una cantidad importante de nuestros usuarios. Con esta estrategia, Veolia también busca crear conciencia del buen uso de los servicios y la responsabilidad en el pago de los mismos, como también sensibilizar sobre el cuidado de los recursos naturales. Pues me parece una idea excelente, ya que trabajan mancomunado con la comunidad y han mejorado mucho. Es una de las empresas que se ha destacado por labor social y muy de la mano con la comunidad. Esto es importante porque motiva al usuario a que sea más puntual el pago de los servicios y así ellos pueden brindar un mejor servicio a todo nuestro municipio de Montería.